Esta es la famosa cuesta de los arrepentidos, también observamos por ahí las forcitas de geranio. El testimonio de un arriero, José Luis Licho Garita. Nos levantamos a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana estamos en kilómetro cero, todos los que hacemos la actividad y a las 6, 6 y media estamos arriba, pero ahora tenemos que estar abajo, digo abajo de San Gerardo, ¿verdad? Porque nosotros llevamos la carga a Básica Stone y la recogemos, la que está bajando y la dejamos otra vez en San Gerardo. O sea, ya hay establecido horario para llegar y descargar y cargar nuevamente y volver a... Entonces, en San Gerardo nosotros tenemos que tenerla ya carga a las 10, 10 y media de la mañana. Comenzó a los 16 años. Bueno, es una actividad que la hemos hecho a través de los años porque tenemos la bendición de tener el parque a la par, ¿verdad? Y con el parque, nace el parque y nace el arriero a la par. Sí, es un trabajo mixto que se ha hecho en conjunto, parque y comunidad, comunidad parque. La verdad, sube creyendo que va a ser una actividad, un favor, porque así lo hacíamos. Ir a dejar a algunas personas que venían, bueno, desde Mesetas Central más que todo, de San Gerardo. Entonces, por ahí conseguían un caballo y después nosotros teníamos que irlo a traer. Así nacía la actividad. Contabiliza ya unos 4 mil viajes. Si ingresábamos, salíamos y no dejábamos ningún registro, pero ahora con pasar del tiempo, sí, ya, hay personal, hay que registrarse. Y entonces comenzamos a sacar en promedio por semana, por mes, por días. Y bueno, yo creo que unos 4 mil viajes por ahí, aproximadamente. Nosotros ingresábamos anteriormente hasta 4 veces por semana. Bueno, ya con el tiempo comenzamos a regularnos también para que, porque ya vimos que eso no era una cuestión de un ratito, ¿no? Sino que ya era una actividad que se podía realizar y había que cuidar el cuerpo. Entonces, bueno, entonces comenzamos ahí de día por medio, de día por medio para tener la resistencia, descansar y todo el asunto, ¿verdad? Y entonces 2, 3 veces por semana, en 41 años. 1982. Incendio en la cuesta de los arrepentidos. Realmente lo que más nos preocupara es el parque en sí, que no se nos fuera a extender más el incendio, porque ya le digo, de ahí existimos y la familia, ¿verdad? No solo nosotros. Creo que, le puedo decir que hemos hecho análisis de que más o menos 350 personas vivimos alrededor del parque. Condición física. Cuando uno se cría en el campo y las condiciones, este, lo hace todo el tiempo, trabajo, este, no, no, no es cosa del otro mundo, simplemente agarrar el ritmo, subir, bajar y, y bueno, eso es, me siento perfectamente. Es más, más bien complemento la actividad física con otro, otro deporte por ahí para, para mantenerme bien, ¿verdad? ¿Con cuál es tu deporte? Ah, me gusta el taekwondo. ¿Es rentable? Económicamente siempre ha sido rentable. Este, nosotros creo que, es una actividad muy difícil, es cierto, pero no la pueden hacer. Bueno, nosotros, este, creemos que trabajando de día por medio, pues tenemos un buen ingreso. Que yo le digo a gente, no es que yo no adquiera tener mucho en la vida, pero todo lo que tengo, gracias a Dios lo he sacado del parque, ¿verdad? Un gran aliado, los caballos. Empezando por los caballos, la actividad, cómo deben estar los caballos, cuál es el cuido que deben tener, cuál es el manejo que se les debe dar, cuál es el alimento, o sea, es un montón de cosas que hemos tenido que capacitarnos por mucho tiempo. Éramos más o menos unos 13, creo, 13, 13 compañeros. Luego creció un poquito, como a 40 y ahora somos como 70 y resto, aproximadamente, sí. También nosotros nos hemos dedicado a crear el parque como nuestro, y entonces al crear el parque como nuestro, también tenemos que cuidar a los turistas. Para este arriero, el trabajo que hace lo disfruta en cada momento, y tiene una gran familia y amigos. El testimonio de un arriero, José Luis Licho Garita. ¡Gracias!